No ha sido convocado el señor Sánchez a esta reunión y salimos con que Putin estaba interesado en saber qué opinaba o qué pensaba Santiago Abascal. Es mundial, esto es tremendo. Pero bueno, igualmente que el señor Casado dijo también el otro día que Abascal decía que tenía interés, ahora acaba de decir que el que tenía interés era Putin sobre Santiago Abascal. Por tanto, es la manipulación de la información una vez más. Yo creo que está claro que aquí cuando quieren ocultar, manipular o decir lo que interesa o lo que quieren sin decir la verdad, algo está mal o algo se trata de tapar. Porque en este caso es claro y fragante. Es decir, yo he ido esta mañana a no sé qué ministro justificando de que no había sido llamado porque ya el G7 tenía la voz de él y a los otros países no. Es decir, llaman a unos sí y a otros no. Bueno, no voy a entrar en el eso porque ustedes hemos empezado hablando de otro tema. Pero le pongo igualmente ayer, ayer me hace mucha gracia cuando los portavoces de los miembros de este gobierno, tanto de PSOE como de Podemos, peleándose, si usted se acuerda, por el no a la guerra. Es decir, salió Sicilia, me parece que es el portavoz del PSOE, diciendo que cómo se aprovechaba el Podemos del no a la guerra cuando era suyo, que era el partido de no a la guerra, era el PSOE y no era Podemos. O sea, que hasta en esas están, como usted dice, peleándose entre ellos, siendo los miembros del gobierno, porque unos sí, otros no. Veremos cómo sale. O sea, ustedes que Podemos no quiere ir, porque como usted ha dicho, está a favor de Putin, no quiere ir a la guerra en este caso, por lo menos, o mandar fuerza militar y el PSOE ha sido, como usted ha dicho, igualmente el primero en mandar fuerza militar a la zona. Mire, yo creo que si no defendemos lo nuestro, mal estamos, pero lo que hay que hacer es aplicar para todo el mundo igual. Es decir, no ahora sí porque lo dice tal y no ahora no porque no me interesa, no quiero. Ahora sí porque lo...